Música Auditorio, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa que durante este día continuará una línea de inestabilidad a lo largo del litoral del Golfo de México y sureste del país. Va a generar por la tarde y noche nublados con tormentas muy fuertes e intensas con actividad eléctrica incluyendo la península de Yucatán. La entrada de humedad de ambos litorales tanto del Pacífico como del Golfo de México hacia el occidente, centro y oriente del país también va a generar un aumento de nublados por la tarde y noche y no se descarta la presencia de lluvia. Aquí en la Ciudad de México estará el cielo despejado a medio nublado por la tarde, no se descarta la presencia de lluvia, la temperatura máxima estará de los 26 a los 28 grados centígrados y la mínima de los 10 a los 12 grados centígrados. Durante esta noche por la frontera norte de nuestro país se va a acercar un frente frío, va a avanzar hacia el este y es posible que mañana por la mañana origine el aire frío que lo está generando un viento fresco del norte en el Golfo de México. Las embarcaciones marítimas deben tomar sus precauciones. Dicho frente frío esta noche, al acercarse a nuestro país va a generar el aumento de nublados con posibilidad de lluvia y vientos de hasta 45 kilómetros por hora. En el noroeste y norte de México también sigue una zona de inestabilidad que durante la tarde también favorecerá el incremento de nublados y posibilidad de lluvia. Hillary ya se ha debilitado a una tormenta tropical, tiene actualmente vientos de 95 kilómetros por hora con rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Se encuentra aproximadamente a 1.095 kilómetros de Baja California Sur. Se está desplazando hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora y no afecta al país. Siga toda nuestra información las 24 horas del día en nuestra página web y también síganos por Twitter en arroba huracán con agua. Que tenga excelente día. Comisión Nacional del Agua 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 Comisión Nacional del Agua